Fue derrocado y fue sucedido por Carlos Castillo Armas, quien a su vez fue asesinado y esa secuencia sangrienta y anárquica tuvo una esperanza cuando fue electo otro militar que era el general Miguel Hidígor Asfuentes, general e ingeniero. Él fue electo democráticamente, es decir, a través del sufragio, que era un presidente constitucional, lo cual no quiere decir que haya sido el mejor de los gobernantes, porque pronto el pueblo se cansó de él y hubieron una serie de movimientos que pedían su renuncia. Pero antes de que él renunciara, le dio un golpe de Estado su ministro de la defensa, que era el coronel Enrique Peralta Azurria, al que hacemos alusión aquí. Y fue durante ese gobierno de facto, durante ese gobierno de hecho, porque Peralta Azurria fue un irrespetuoso de la Constitución, fue cuando se decretó el Código Civil Decreto Ley 106. Se decretó el Código Procesal Civil Decreto Ley 106 y el Código Procesal Civil Decreto Ley 107. Los decretos leyes no son emitidos por el Congreso de la República, porque durante esos gobiernos no hay Congreso. Hay una persona que gobierna de facto, es el jefe de Estado, en este caso era Enrique Peralta Azurria. Y él convocó a una comisión conformada por distinguidos juristas que emitieron un texto muy importante, un texto muy valioso, que es el Código Civil. Como lo vamos a ver en su momento, el Código Civil ya luce un poco desfasado con la realidad, ¿verdad? Y se le han hecho algunas reformas que son parches, ¿verdad? La verdad es que quizá devenga necesario emitir un nuevo código, actualizarlo y concretarlo en relación de los cánones que informan al derecho moderno. Pero eso todavía no ha ocurrido. El Código Civil, yo les rogaría que en esto me prestaran mucha atención. El Código Civil que ustedes tienen que comprar, que es el Decreto Ley 106, que fue emitido en tiempo de Enrique Peralta Azurria, está conformado por sí, por libros. El libro primero trata de personas y familia. El libro segundo trata de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. El libro tercero trata de la sucesión hereditaria. El libro cuarto del registro de la propiedad. Y el libro quinto está dividido en dos partes, la parte general y la parte especial. La parte general trata de las obligaciones y la parte especial trata de los contratos. Todos estos libros sirven de fundamento a cada uno de los cursos de Derecho Civil Sustantivo que se imparten en la facultad. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar, vamos a leer conjuntamente el primer libro. El libro primero, el Código Civil, es el que sirve de fundamento a nuestro curso. Y trata de personas y familia. Eso es lo que vamos a estudiar en este curso. La primera parte es relativa a las personas y la segunda a la familia. De tal cuenta que lo que yo he dicho hasta el momento es que mi nombre es Juan Francisco Flores Juárez, que la sección H tendrá clases los días martes y jueves de 17, 30, 19 horas, que nosotros lo que vamos a estudiar es Derecho Civil Sustantivo, o sea, las instituciones estructurales que conforman este ámbito, que para ello es indefectible que contemos con el Código Civil, Decreto Ley 106, y tienen que adquirirlo ustedes indefectiblemente. Entonces, sería impensado que pretendiésemos estudiar Derecho Civil si no tenemos el Código Civil. Y les dije hace dos minutos que el Código Civil está conformado por cinco libros. El libro primero trata de personas y familia. El libro segundo de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. El libro tercero de la sucesión hereditaria. El libro cuarto del registro de la propiedad. Y el libro quinto está dividido en dos partes, la parte general y la parte especial. La parte general trata de las obligaciones y la parte especial de los contratos. Y concluí esta primera parte de la exposición señalando que nosotros no solo debemos contar con el Código Civil, que tenemos que comprarlo, sino que tenemos que leer, lo leeremos, lo analizaremos, lo estudiaremos. El libro primero, personas y familia. De tal cuenta, repito, como lo dije hace unos minutos, si nos preguntan qué vamos a estudiar, vamos a estudiar Derecho Civil Sustantivo. ¿Y en qué nos vamos a fundamentar? En principio, en el Código Civil, que es el Decreto Ley 106, y vamos a leer, a estudiar, a analizar el libro primero, que es Personas y Familia, porque el tema de nuestro curso es precisamente ese, Personas y Familia. Cada uno de los libros, así como se lo señalo en donde dice Observación, los libros sucedáneos sirven de fundamento a los otros cursos que ustedes recibirán. Y en el semestre venidero, el libro segundo, tercero y cuarto, serán la base de Derecho Civil II. Y el año venidero, Dios mediante, estarán ustedes estudiando obligaciones y contratos. Obligaciones en el quinto semestre y contratos en el sexto semestre. Entonces, la conclusión es la que ya señalé. ¿Qué vamos a estudiar? Es un programa que está dividido en dos partes. La primera parte, relativa a la persona, al tratamiento de la persona. Y la segunda parte, lo relativo a la familia. Ustedes, en sus cursos introductorios, en Introducción al Derecho, en el semestre anterior, ya estudiaron lo relativo a la persona. Ya les expusieron que la persona es el protagonista de la norma jurídica. Que hay dos clases de personas, la persona natural, física o individual, que somos los seres humanos. Y las personas colectivas, morales o abstractas, mal llamadas personas jurídicas, que son abstracciones, ¿verdad? Que son seres que existen en el mundo del derecho, pero que no tienen corporalidad o materialidad. Entonces, vamos a estudiar todo lo relativo a la persona, ¿verdad? ¿Qué es persona? ¿Qué es personalidad? Capacidad, que eso también lo estudiaron ustedes el año pasado, pero lo vamos a reiterar hoy. ¿Qué es capacidad de goce? ¿Qué es capacidad de ejercicio? ¿Vamos a estudiar el domicilio, la ausencia? Luego vamos a estudiar, al involucrarnos en familia, ¿qué es la familia? ¿Cómo se origina la familia, el matrimonio, la unión de hecho, las funciones intuitivas como la patria potestad, la adopción, etcétera? Ese será el panorama de nuestro programa. La primera parte, que son los primeros nueve puntos del programa, versan sobre la persona, sobre las dos clases de personas. Y la segunda parte, que es relativa a la familia. Fíjense que yo he adjuntado a esta exposición el programa de estudios. A ver, nos vamos a referir dentro de un momento. En el programa de estudios, en la parte final, hay un apéndice relativo a la bibliografía que se recomienda. Aquí está. Y se recomiendan una serie de textos, ¿verdad? Que yo también los recomiendo. Básicamente, la literatura española, ¿verdad? Diego Espincano, Federico Puitpeña, Valverde, etcétera. Esos son textos que son verdaderos tratados, que decimos de varios tomos. Fíjense que yo los estoy recomendando. No les estoy señalando que vayan a comprarlos, ¿verdad? No les estoy pidiendo ningún texto. Nada, ninguno. Solo los estoy recomendando. En algún momento del desarrollo de su carrera, ustedes se van a interesar y van a comprar sus textos para ir conformando su biblioteca, como ya lo han ido haciendo, ¿verdad? Bueno, fíjense que yo les cuento que hay algo muy especial en relación a la bibliografía. Muchos profesores de la facultad hemos escrito nuestros propios textos, que son opúsculos. O sea, no son tratados, no están conformados por varios tomos, sino que son enfoques sintéticos de una materia. Y yo me permito recomendar básicamente dos. Este derecho de familia, que es del doctor Vladimir Osman Aguilar Guerra, que es un profesor de la facultad, un profesor que ha escrito sobre muchos tópicos. Y, por supuesto, les recomiendo el mío propio, que es este texto, Personas y familia, apuntamientos. Aquí aparece la segunda edición que apareció el año pasado. Fíjense que, reitero, enfatizo e insisto que yo no les estoy pidiendo que compren ningún texto, ni, por supuesto, el mío, pero que son obras de consulta que ustedes pueden, en algún momento dado, abocarse a ellas, cualquiera de las que yo señalé, ¿verdad? Eh, señalé preferentemente estas dos. Eh, pero yo les comento que yo no vendo libros. Fíjense que mis derechos de autor me los pagan entregándome una cantidad de libros. La, la editorial Fénix, que es la que me ha hecho el favor de imprimirme mis textos. Entonces, eh, esos textos que a mí me entregan, yo, eh, los entrego gratuitamente a mis alumnos, pues, no son muchos, pues, porque fíjense que en esta sección hay 270 alumnos, en la otra me imagino que habrá una cantidad semejante, no me dan tantos. Entonces, distribuyo los que voy teniendo, pero eso también se genera un problema, porque, eh, pareciera que uno violara el principio de igualdad. Entonces, vamos a ver de qué manera les, les hacemos llegar el material. el material, las clases están grabadas y están por lo menos dos semanas en Classroom, porque hay personas que no pueden acudir. Entonces, para que las consulten, que están en Classroom, y ahí también hay un apéndice donde pueden ustedes consultar y se producir el material que clase con clase les estamos trasladando. Entonces, lo relativo a la bibliografía, pues, ya lo abordamos. Ahora les hablo de la evaluación. Fíjense que en épocas anteriores, eh, los procesos de evaluación posibilitaban que por lo menos uno de los exámenes se sustituyera realizando una actividad vinculada al contenido del programa. Pero ahora eso es imposible, adviertan ustedes los procesos de contagio tan intensos que se han producido. Entonces, obviamente, arriesgarnos en eso sería verdaderamente temerario. Entonces, la evaluación va a ser la clásica, ¿verdad? Vamos a hacer tres exámenes, dos exámenes parciales, uno de 30 el primero y otro de 40 el segundo y un examen final de 30 puntos. Finalmente, les estoy acompañando el programa para que ustedes lo consulten. Está la primera parte relativa a personas y la segunda, la primera parte es hasta el punto 9 y del punto 10 en adelante está todo lo atañedero a familia. Entonces, bueno, vamos a hacer una indagación sobre los tópicos que brevemente hemos abordado. Le pregunto a Jennifer, a Jennifer López lo siguiente, Jennifer. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal Jennifer? Me da mucho gusto saludarla, ¿eh? A ver, Jennifer, ¿qué días vamos a recibir nuestra clase? ¿Y en qué horario? Martes y jueves de cinco y media a siete. A siete. Muy bien, muchas gracias. Le pregunto ahora a Eric Castellanos. Dígame, licenciado. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo está? Muy bien está, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Aquí complacido de tener interrelación con ustedes, ¿eh? Le agradezco mucho que me posibilite un contacto con usted. Eric, en el número dos se habla de la ubicación de nuestro curso. ¿Dónde está ubicado el curso que vamos a estudiar? Ahí está con mayúsculas. Derecho civil sustantivo en el código civil. Nos enfocaremos en el libro uno, personas y familias. Eric, qué bien, magnífica respuesta. Esto es muy agradecido por ello. Lo que dijo Eric es muy efectivo. Vamos a estudiar derecho civil sustantivo. Vamos a estudiar el código civil que es el decreto ley 106. Le pregunto ahora a Ana, a Ana Guzmán. Bueno, me aparece presente y que no ha abandonado la reunión. ¿Ana? Bueno. No contestó. A Maynor Ariel, así es, ¿verdad? El nombre. Buenas tardes, licenciado, sí, así es. ¿Ariel es nombre o apellido Maynor? Es nombre. ¿Y su apellido es? Alonso. Alonso. Alonso con Z, ¿verdad? Sí, así es. Pues los saludo con todo respeto mi querido Maynos y le agradezco su intervención. ¿Cuántos libros conforman el código civil? Ahí aparecen. Este, son cuatro libros. Son cinco libros. Cinco libros, perdón. Son cinco libros. El primero es Personas y Familia. El segundo es de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. El tercero de la sucesión hereditaria. El cuarto del registro de la propiedad. Y el quinto pues se divide en dos partes que es la parte general y la parte especial. Miren qué gratas expuestas. Yo les agradezco mucho su intervención. Vieran qué plenitud me ofrecen. Muchas gracias Maynor. Le preguntamos ahora a Floridalma Hernández para que también intervengan las damas. Gracias Lick. Buenas tardes. Mucho gusto. Floridalma, mucho gusto. Usted nos saludó muy cordialmente al principio de la clase. Floridalma, ¿en qué época, durante qué gobierno fue emitido el Código Civil Decreto Ley 106 que está en el numeral 4 lo que estamos tratando? En 1963, Lick. Sí. ¿Durante qué gobierno? Ahí está también en el número 4. De Enrique Peralta Suria, Lick. Enrique Peralta Suria que fue un gobierno de facto. Muchas gracias Floridalma. Es usted muy amable. Le pregunto a... Gracias. Le pregunto ahora a un caballero, a Fernando Grajeda. Buenas tardes licenciado. Un gusto. El gusto es para mí, Fernando. Muchas gracias por intervenir hoy. Entonces, si nos preguntan qué vamos a estudiar en el presente semestre, que es el número 5 de nuestra agenda, ¿qué respuesta me va a dar usted? Bueno, usted lo dividió en dos partes. Una, que va a ser las personas y en la segunda parte, que va a ser todo relativo a la familia. Muy bien. Muy bien. Estamos muy bien. Pues, con estas respuestas tan eficientes, les presento mi gratitud, ¿verdad? Miren, no saben lo importante que es para un profesor escuchar lo que él expuso fue captado, fue entendido y es pronunciar, ¿verdad? No hay nada menos motivante que las personas no respondan, ¿verdad? Así es que son ustedes muy cordiales, muy finos, muy atentos y atentas, ¿verdad? Con esto concluimos nuestra exposición del día de hoy que, como les repito, solo tiene carácter introductorio e informativo y el día jueves a las 17.30 que empezaremos nuestro programa con el punto relacionado al concepto ubicación y desarrollo del derecho civil. Es la temática de hoy, ya les fue trasladada. Hay, como ustedes ya saben, un grupo que fue constituido y que está siendo administrado por doña Sonia Paxán que es mi asistente y con quien ustedes van a tener una interrelación constante en el futuro proceso. Así es que les deseo muy buena tarde, les agradezco su atención y sobre todo su participación. Feliz saludo, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, 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 licenciado.